...y lo hizo correctamente en esa apertura la banda. ¡Madre mía! ¡Prueba fortuna! ¡Gol! 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 Este gol es mucho más que un simple tanto. ¡Sin problema! ¡Gol! 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 Han peleado el empate perfectamente. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Seis goles. Tres a tres. El partido está de lo más emocionante. Se ha quedado desde muy lejos, pero creo que el portero ni se ha inmutado. Nada, Manolo. Ha visto que se iba fuera sin ningún problema. Todo sigue igual y vamos a tener que acudir al punto fatídico. Llega la hora de los penales. Le ha tocado ser el primero en lanzar. ¡Y ahí va! ¡Lo ha cerrado! ¡Vaya intuición que tiene el tipo! El portero ha cerrado el penalti. El portero ha cerrado el penalti. ¡Hanota para su equipo! Parece que el portero iba a detenerlo. Manolo ha sido muy emocionante. ¡Dios, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! ¡Y no falla! Ha intentado tirar la opanenga Creo que se pone nervioso Es que para eso hay que ser muy bueno Manolo Gol, 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 gol Marca con confianza Hoy lo ha parado Atención los nervios por la nube Este Veralti puede ser el definitivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video